La quinta El Handicap de Windsor State Aquí está la salida Tigre Mono por velocidad Big Mike adentro Hombre con fe Hombre con fe busca el comando Un largo Tigre Mono, Big Mike tercero Después Coqueto el ocho Mar de Leva y Marza Traja Witton Hombre con fe Mantiene un cuerpo claro Tigre Mono segundo En el tercero Big Mike Cuarto Coqueto el ocho Después Mar de Leva Último Agüito 950 Hombre con fe Un cuerpo claro Tigre Mono segundo Big Mike tercero Cuarto Coqueto el ocho Después Mar de Leva Último Agüito 800 metros Hombre con fe Medio cuerpo Allá va Tigre Mono a buscarlo Big Mike tercero Cuarto Coqueto el ocho En los 625 Tigre Mono presionando a Hombre con fe en el tercero Está Big Mike Viene a los 500 metros Hombre con fe una cabeza El Tigre Mono se insistiendo afuera En el tercer puesto por el medio Big Mike en la recta Hombre con fe el Tigre Mono Insiste por fuera El Tigre Mono afuera Hombre con fe adentro El Tigre Mono cabeceando Hombre con fe trata de responderle 200 metros Tigre Mono afuera Adentro Hombre con fe El Tigre Mono comienza a dominar en firme Segundo Hombre con fe Tigre Mono Un cuerpo claro El Tigre Mono El campeón del Caribe Victorioso Hombre con fe Segundo Después Big Mike Atrás Coqueto el ocho Después llega Mar de Leva Y último Javito Gracias Berchávez En esta oportunidad le hemos presentado Otro evento central El The Windsor State Patrocinado por Wellington Chamber En representación de Wellington Chamber Aquí está Ernesto Lara Quien hace entrega el trofeo del triunfo Al señor Eric Gómez Propietario del Tigre Mono Entéguenle señor Lara Fuerte el aplauso Mirando al frente Seguidamente Mari Claus Al preparado Carlos Espino Guanti De un presente Al trainer Su excelencia Diamond Potter Embajador Británico Al jinete Lorenzo Lescano Recibe Aldo Arboleda Padre Ahí está en representación Del jockey Lorenzo Lescano Por su parte Simon Owen Al mozo Corral Recibe Alfonso Enrique Ludic Cortao Al palafrenero Félix Santa María De un presente Y Romel Trash Al poni boy Orlando Escartín Y nos acercamos Una palabra breve Por Eric Gómez Otro hándica Del Tigre Mono Nuevamente aquí En el recinto Ganadores Luego de venir De Miami Diciembre Y regresar En gran forma Bueno Primero quiero felicitar A IPG Panamá Al embajador Británico En nuestro país Por este magnífico Evento Y que nos sigan Apoyando todos los años Gracias Gracias por su palabra Felicidad por el triunfo El Tigre Mono Ernesto Lara Patrocinador De esta carrera Sus palabras Nuevamente aquí Apoyando La Cámara de Comercio Británica Bueno Gracias El hipódromo Es el cuarto año Que estamos haciendo Este evento La Cámara Británica De Panamá De Panameña De Comercio Estamos muy Felices con los resultados De cada año Yo en particular Estoy feliz De que es por primera vez En cuatro años Que no le doy el premio A alguien Que siempre Ha ganado las cuatro carreras Que yo he patrocitado Así que bueno Tener a Tigre Mono Un caballo De gran trayectoria Como ganador De la carrera Que patrociné hoy día Gracias por su palabra Gracias a todos los invitados Por este homenaje Que la IPG Panamá Le recibe Seguimos en el estudio Javier Chávez Adelante Javier Chávez